Liza Y con malas palabras Le encanta cuando se lo hago en la cama Y me pone en la cubana Pa' que se la modele en la cama Y con malas palabras Le encanta cuando se lo hago en la cama Y me pone en la cubana Pa' que se la modele en la cama Contando seis millones en su cama Me puso rápida con la cubana Si él se enferma soy yo quien lo sana Ahora me pide que llame mi pana Y yo que soy mala la voy a traer Y yo que soy mala la voy a traer Tenemos los camas y en el cuarto Esta noche la vamos a prender Yo sé que mi estilo te gusta y fascina Tú te pones loco cuando estoy encima Yo sé que mi estilo te gusta y fascina Tú te pones loco cuando estoy encima Y con malas palabras Le encanta cuando se lo hago en la cama Y me pone en la cubana Pa' que se la modele en la cama Oh si Y con malas palabras Le encanta cuando se lo hago en la cama Y me pone la cubana Pa' que se la modele en la cama Oh, sí Pégate, ma' es que quiero besarte A un sitio lejos yo voy a llevarte No vas a olvidarte Cuando empiece a devorarte Eres mi reina por siempre Mi reina será hasta el día de mi muerte Por eso voy a azotarte Estoy sin ropa en la cama, el diablo va a llevarte Eres la dueña de mis noches, bebé Hay un secreto que no expira nunca Tú me llamas pa' que te dé Yo aquí siempre estaré, te quiero ver Por siempre serás tú mi bebé Y con malas palabras Le encanta cuando se lo hago en la cama Y me pone la cubana Pa' que se la modele en la cama Oh, sí Y con malas palabras Le encanta cuando se lo hago en la cama Y me pone la cubana Pa' que se la modele en la cama Oh, sí Liza Rainmaker Little genie La verdadera La pionera Original flavor Ay Jengo flow Real G for life, baby Farah Real G for life Liza him Outro 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 Gracias.